Bueno señores, hoy me encuentro una vez más en la ciudad de Puerto Plata junto a mis amigos y el objetivo de hoy es visitar algunos lugares de Puerto Plata de esos lugares más concurrentes y emblemáticos de esta gran ciudad miren con quien ando hoy, con Kelvin y ando con varios amigos más ahora mismo nos dirigimos hacia el Museo del Ámbar vamos a conocer una gran parte de este museo y el origen de cada ámbar es parte de la primera tradición de este museo pero no son ámbar dominicano son ámbar europeo desde el mar báltico, polaco, africano y de austria este museo se defendó y se abrió oficialmente en el 1982 los dueños eran de origen italiano de apellido Costa la señora Ada Costa y Aldo Costa compraron este lugar 10 años antes de aperturar el museo pero el ámbar a lo largo de la historia ha sido utilizado por diferentes formas y ha estado diferentes a lo largo del tiempo ha sido utilizado como medicina decoración y ámbar pero en la antigua China el sentido que le daban a las piezas de ámbar era un poquito más mítico más espiritual ellos decían que el ámbar era bueno para la buena suerte porque cuando un tigre moría el ámbar del tigre se entregaba en el ámbar esto es una foto de una habitación completa en ámbar antes de la segunda guerra mundial en San Petersburgo, Rusia y esto representa la llegada de los primeros habitantes cuando los otros llegaron a la isla los primeros habitantes que llegaron a la isla eran los ayinos hace aproximadamente más de 500 años 530 años en uno de los manifiestos lo escrito de Colón se dice que el cacique Guajanagari es quien recibe, Cristóbal Colón y Cristóbal Colón les regala un collar de ámbar pero el ámbar de loca la sorpresa fue que el cacique le devolvió otro collar de ámbar pero de ámbar de la zona de aquí gracias eso muestra que los ayinos sabían de los asientos de ámbar mucho antes de la ayuda de los asientos ok como les decía este lugar empezó con una colección variada de ámbar de Europa también desde Roma, Egipto, Rusia, México, China y nuestro gran porcentaje de ámbar es el ámbar hermano el ámbar es el ámbar raro si los cuidados ya van un árbol en la pontea producía una vecina dulce y pegajosa pero por eso es atractiva para los insectos que pasa se quedaban atrapados esa vecina caía al suelo en algún momento y en el suelo empezaba ese cambio mínimo 5 millones de años todo lo que vamos a ver aquí tiene más de 15 millones de años 2 o 3 días atrás eso me da es un lagarto prehistórico casi completo más que es el único de República Dominicana con un lagarto es el único ámbar con un lagarto dentro un fósil que data de más o menos 50 millones de años eso de tanto son chichas es parte de nuestro logo y se considera muy valioso más que solamente 4 es menos de 10 en el mundo y 4 en el Caribe no a ver ya veces cabe en la caetera ah no ah no no ah 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 ¡Gracias! ¿A quién te va a llamar ahorita? En verdad, yo no sé. ¿Y entonces? Ya que se ve la llamada. El barón no devuelve mucho la novia porque los precios son un chispa. ¿Cómo tú sabes? Mira qué bonito. Pensaba que eran pesos, pero cuando aquí decían que son dólares. Y el barón dice, ¿esos son pesos o son dólares? Son dólares, no hay forma. Nada señores, esto fue todo. Yo no soy muy bueno haciendo despedida, pero... No, fue todo aquí, pero... ¿Cómo se continúa con el recorrido en la ciudad? Bueno mi gente, continuamos con nuestro recorrido por la ciudad de Puerto Plata. Miren mis compañeros aquí. Cuéntenme, cuéntenme, hasta ahora, ¿cómo va la aventura? Va bien, esperando tener mejor experiencia. ¿Y usted Kevin, qué dice? No, todo bien. Tú sabes, salimos al museo ahora mismo. Vamos a seguir viendo porque Puerto Plata tiene mucho que hacer. Ah, ya ustedes saben señores. No, es un chique café. ¿Es un chique café? ¿Va la licuadora suya? Yo quejándome en la licuadora que yo tengo en mi casa y veis. Bueno señores, en este recorrido ahora mismo nos encontramos en la Casa Museo de Gregorio Luperón. Lo estamos pasando súper bien para que ustedes vean que en este canal, Tres Hop Lock, Aventura y Gloria, todo lo que conlleva es que cada uno de nosotros disfrutemos de cada aventura. Así me caigo ahí. De cada aventura que este canal realiza. Miren lo impresionante que se ve en este museo. Miren lo impresionante. Miren lo impresionante. Estamos enviando ciudades como Londres y París a representarnos. Por eso esta esquina es diferente al resto de la casa, ya que representa las diferencias entre Europa y República Dominicana, tanto en la vestimenta como en la decoración. Como pueden notar, es bastante diferente. Y este hermoso vestido que tenemos en el centro es un ejemplo de un regalo que le hizo la Reina Victoria a la hija de Luperón. Ellos y Luperón se conocieron en ese lugar. Tienen este regalo de cumpleaños a su hija. Y así lucía en el siglo XIX. Como pueden ver, bastante elegante. Y ya que mencionamos a la hija de Luperón, este segundo piso del museo donde estamos ahora, que era la casa donde vivía ella. Su padre, Luperón, se la construye después del matrimonio. Y aquí ella pasó la mayor parte de su vida. Pero por aquí tenemos una representación más a fondo de cómo era la familia de Luperón. ¡Vamos! 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 Continuando con nuestro recorrido, ahora mismo nos dirigimos hacia el Parque Central. En el Parque Central hay muchas cosas, hay muchos atractivos turísticos emblemáticos como la Casa Vitoriana y todo eso. Bueno señores ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el recorrido de estos dos grandes museos. Recuerden que esta aventura solamente la puedes encontrar en este canal Trejo Vlog Aventura y Gloria. Nos vemos en la próxima.